Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Y a ti yo aprendí Bueno, continuamos reportando desde este once encuentro estatal de solidaridad con la Venezuela bolivariana y en este momento tenemos en el set de Cuba Información a Juan Fernández Juan Fernández, argentino, miembro de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos de Colombia Bienvenido, Juan Fernández Coméntanos un poco qué es lo que la actividad principal de este Congreso de los Pueblos en Colombia Bueno, nosotros somos una confluencia de organizaciones sociales que participamos dentro, se puede decir, o que hacemos parte del Movimiento Social Colombiano en nuestra organización en nuestro Congreso que viene con una trayectoria desde la minga social y comunitaria desde mediados de los 2000 El Congreso nace en el 2010 como ese crecimiento que está teniendo el Movimiento Social Colombiano en la actualidad realizamos congresos temáticos hicimos un congreso de tierras y territorio en Cali en el 2011 con una participación de unas 30.000 personas y realizamos el año pasado un congreso por la paz de unas 20.000 personas en Bogotá allí participan todos los movimientos sociales que hacen, por supuesto parte de este congreso se encuentran comunidades negras hay los indígenas a través de la SINCRIG campesinos a través del Coordinador Nacional Agrario de Colombia que aglutina aproximadamente unas 20 organizaciones el sector sindical el sector estudiantil el sector urbano hay un sector de jóvenes de mujeres y como le decía recién una participación importante de la comunidad negra también todo eso hace el congreso de los pueblos nosotros legislamos para nosotros nuestras propias leyes nos comentaba hace un momento que el paro agrario del año pasado es un punto de inflexión no solo dentro del hacer de ustedes sino del hacer de todos los movimientos sociales en Colombia ¿no? Sí, el paro del 2013 ha hecho un quiebre se puede decir en todo en la especie de trabajar en unidad ¿no? el 2013 nos demostró que solo no podíamos y se ha estado trabajando en todo lo que fue una cumbre étnica popular y campesina en diciembre del 2013 se hace una cumbre con todos los sectores que fueron a paro bueno, con casi todos los sectores que fueron a paro en el 2013 y ahí se logra una unidad se puede decir unos puntos de acuerdo que nos han llevado a crear un pliego único de condiciones y con ese pliego único de condiciones se establece que vamos a paro nuevamente en el 2014 a partir del 28 de abril nos empezamos a movilizar ese es para mí uno de los puntos más importantes que tiene hoy el sector de movimiento social colombiano que es la unidad ese pliego de condiciones se logra en unidad con los compañeros de marcha patriótica con con la gente de la zona de reserva campesina con la MIA con la ONIC que es la Organización Nacional Indígena de Colombia eso es uno de los puntos que hay que resaltar y que levantar la bandera me parece lo que está pasando hoy en Colombia que es la unidad del movimiento social colombiano unidad que se ve yo creo bastante influenciada por la firma del ALCA y por toda la la deriva que esto ha implicado un poco en Colombia y en Latinoamérica al unirse con otros países en los que el neoliberalismo todavía está aplicándose con fuerza los paros agrarios es un poco el reflejo de eso es el rechazo total a todo lo que ha sido el TLC a todos los tratados de libre comercio que tiene Colombia con inclusive con muchos países de Europa y con lo que se está intentando firmar ahora con la comunidad europea en general nosotros estamos denunciando esos tratados de libre comercio estamos intentando que eso no se lleve a cabo porque es más más hambre y despojo para la población campesina sobre todo pero también todo el sistema extractivo que hay en Colombia es una de nuestras principales banderas como Congreso de los Pueblos la denuncia e intentar que los recursos naturales que tiene el país no sean robados como está pasando ahora expoliados otro de los temas y seguramente el más candente y en el que toda América Latina y el mundo inclusive tiene puesta en torno a Colombia es el tema de la paz ¿cómo ven ustedes el proceso de paz? ¿creen que se podrá llegar a una paz? inclusive esto ha obligado a determinados movimientos sociales a tomar posiciones en la contienda electoral que para cuando este programa se transmita ya tendremos un veredicto pero bueno cuéntanos un poco ¿cuál es el sentir de los movimientos sociales en torno a la paz? nosotros creemos yo puedo hablar un poco por el Congreso de los Pueblos nosotros hicimos el año pasado un congreso temático específicamente para ver qué sentían las comunidades cómo estaban recibiendo este nuevo espacio que se puede dar el de paz también cómo les duele a ellos la guerra en ese congreso por la paz nosotros decidimos empezar a trabajar en crear un gran movimiento social por la paz ¿sí? nos sabemos que nosotros solos no podemos y más para lograr un tema de paz como es un tema que todo el mundo tiene que participar y en Colombia como ustedes saben hay un conflicto de hace muchísimos años 50 años que se llevan adelante que hay una guerra ahí y hay muchísimas causas muchísimas consecuencias en estos 50 años nosotros creemos que la paz es un algo que hay que hacer urgente en Colombia ¿sí? sin paz es mucho más complicado avanzar en todos los temas sociales por lo que nosotros peleamos en todos los temas de justicia y solución política tenemos clarísimo que sin esos dos elementos no puede haber no puede haber paz sin justicia social no va a haber paz ¿sí? pueden firmar en La Habana o en donde firmen unos acuerdos nosotros tenemos clarísimo que la que la pelea viene después que la consecución de un sistema socialista como el que nosotros estamos peleando queremos en Colombia eso va a venir con mucha movilización social por eso es importante le vuelvo a decir el tema de la unidad y es importante que también se entienda afuera de Colombia el tema el esfuerzo que están haciendo los movimientos sociales colombianos por llegar a una paz también justa y verdadera ¿no? Bueno hace un momento me comentabas tú que la participación electoral que existe en Colombia es bajísima nos comentabas que inclusive hay una cultura de buscar el cambio no sé si estoy reflejando lo que decías más bien por otra alternativa ¿cuál es el escenario en que les tocaría empezar a trabajar ahora si es que se logran llegar a estos escenarios a firmar la paz? Pues muy va a ser muy complicado porque prácticamente todo el Senado está a la derecha hay una mayoría entre uribistas y santistas se puede decir hay una mayoría muy muy grande que va a ser muy difícil empezar o sea la izquierda tiene solamente cinco senadores de 70 u 80 y algo que está compuesto el Congreso entonces son muy poquitos lo que se puede hacer a nivel electoral por eso nosotros sabemos que la movilización va a ser nuestra fuerza ahí está complicado de hacerlo electoralmente hacer algún cambio electoralmente es una lucha a varios años no va a ser rápido ese cambio social en Colombia pero nosotros estamos confiados que lo podemos hacer sabemos que se puede hacer hay una conciencia en el pueblo colombiano que es de muchísimo tiempo de mucho acumulado político y sabemos que los cambios sociales se pueden dar y bueno a nivel internacional los grandes medios de comunicación suelen presentar a Colombia como un paradigma como un ejemplo de lo que es la libertad de lo que es una economía bollante como en su tiempo lo hacían también con Chile no sé si tú nos podrías dar algún caso concreto de este congreso que hablabas de cómo realmente el alca o de cómo la guerra influye en la gente pues digamos en el día a día qué implica la guerra en Colombia porque vuelvo y repito los grandes medios de comunicación permanentemente están poniendo a Colombia como un ejemplo de lo que debería ser la región contraponiéndola a otros gobiernos progresistas sí, la guerra se vive de distintas maneras en Colombia dependiendo de donde uno viva la percibe de una manera o no por ejemplo en el campo y hay sectores que están en guerra permanentemente que son zonas de conflicto constante desde bombardeos hasta incursiones militares paramilitares eso se vive en Colombia todavía eso no lo muestran los medios de comunicación en la ciudad es totalmente distinto en la ciudad no se vive la guerra de ejército contra guerrilla pero sí se vive una guerra económica la pobreza en Colombia es muy alta hay un nivel de desocupación de cerca del 60% se puede decir perdón de economía informal sin embargo eso lo pasan como si tuvieran trabajo todo pero usted va a ver miles de personas vendiendo chucherías en la calle ellos consideran que eso es un trabajo para las encuestas o para medir la pobreza en Colombia y es un país que ha pasado de tener el 60 70% en el campo justamente al revés ahora hay un 30% solamente de campesinos no puede haber una economía muy buena con un desplazamiento interno de 5 millones de personas y otros 5 millones afuera de Colombia la economía no es justo lo que están diciendo económicamente es un país también que hay que tener en cuenta el dinero del lavado del narcotráfico que entra a Colombia que se estima que son entre unos 10 y 12 mil millones de dólares anuales que se lavan en Colombia eso mantiene cualquier economía eso por un lado por otro lado los medios que hay en Colombia son totalmente desafines al sistema en estos momentos en Colombia en Latinoamérica con las últimas elecciones que han habido en El Salvador es justo lo contrario a lo que va a pasar en estos días en Colombia que es hay una izquierda progresista y 5 exguerrilleros que van que son presidentes sin embargo hay un cambio social no es cierto ahí una idea de unidad una idea de progresismo dentro de Latinoamérica y Colombia es todo lo contrario los dos candidatos que van no representan nada para el sector social pero nada es nada no va a haber nada ningún tipo de cambio en económico en las estructuras del sistema financiero eso no van a tocar absolutamente nada que es lo que está provocando lo que ha provocado en otros países una desigualdad total bueno justamente lo ha comentado Juan el el nuevo viento que hay de progresismo en la región y si es que hablamos de este progresismo de políticas sociales tenemos que referirnos a Venezuela y a Chávez que fue la persona que de alguna manera empujó para acá las cosas y precisamente estamos en este encuentro de solidaridad ¿qué representa? ¿cómo ven ustedes desde el Congreso de los Pueblos el ejemplo bolivariano? nosotros no definimos bolivariano muchísimos de los sectores que hay dentro del Congreso de los Pueblos hay que entender también que hay una diversidad muy grande dentro del Congreso de los Pueblos hay un pensamiento indígena que es muy fuerte hay un pensamiento campesino negro también y hay una realidad urbana que hace parte también del Congreso de los Pueblos ella tiene toda esa variedad y esa riqueza el Congreso de los Pueblos entonces yo no puedo hablar por todos sino más que nada en ese sentimiento que fue Chávez para nosotros que es Chávez para nosotros que es una persona que marcó que ha marcado todo el camino de Latinoamérica en estos últimos tiempos nosotros nos sentimos totalmente identificados con el proyecto bolivariano o sea con la revolución bolivariana estamos al ciento como dicen allá ¿y qué opinión les merece este golpe lento que viene estando no desde un año sino desde hace 12 años? sí es el golpe suave que le dicen de las nuevas maneras de dar un golpe de Estado en Latinoamérica lo que hablábamos recién de los medios de comunicación el poder que tienen los medios de comunicación hoy en Latinoamérica es impresionante a nosotros nos llamó mucho la atención que se hayan puesto de acuerdo todos los medios o muchos medios latinoamericanos y algunos europeos en hacer una editorial común sobre Venezuela ahí uno se da cuenta cuál es el interés de esos medios y de la influencia que tienen realmente en la política eso no se había visto nunca sin embargo contra Venezuela lo han hecho se han puesto de acuerdo para sacar todos los días una noticia en contra de Venezuela más casi 20 periódicos latinoamericanos y eso es muy fuerte o sea eso demuestra que realmente hay un interés por derrotar esa revolución por intentar gastar esa revolución nosotros hacemos todo lo posible del lado colombiano intentar informar demostrar otra realidad o la realidad que realmente está pasando el pueblo venezolano intentamos demostrar la producción que está habiendo intentamos demostrar los avances en educación en salud que ha tenido el pueblo en infraestructura en casas en habitaciones o sea en tema agrario todos esos son logros que ha tenido la revolución que no se muestran que no intentan con este grupo que es muy chiquitito ahí encima lo más cómico para cualquier latinoamericano es que la derecha se movilice que la derecha bloquee carreteras que la derecha tenga tanta prensa eso jamás lo habíamos visto nosotros en Latinoamérica eso es algo que desgraciadamente vemos que han tomado como ejemplo al uribismo en ese aspecto el uribismo ha marcado una línea un trabajo sobre toda la derecha latinoamericana en muchos países hoy se ha tomado el modelo de seguridad democrática de Uribe tristemente lo ponen de ejemplo en muchísimas ciudades de toda Latinoamérica eso hace parte de la política de la derecha latinoamericana bueno frente a eso que tú has manifestado esa gran confabulación de los medios de comunicación las modernas tecnologías se han demostrado como una cosa que realmente no es ni buena ni mala si no estoy equivocado en el año 2013 en el paro agrario precisamente las tomas y los videos permitieron al movimiento popular dar a conocer una realidad ¿qué realidad? sí eso es es verdad pero fue una saturación de videos y de pruebas que los medios colombianos tuvieron que reconocer y tuvieron que ponerlo porque ya era muy obvio si ellos no decían también algo porque todo el mundo en todas las redes sociales se pasaban los videos de la represión brutal que hizo el ejército y la policía colombiana con sus escuadrones que se llaman el ESMAD que son escuadrones antidisturbios especialmente adiestrados para reprimir cualquier tipo de movilización social y fue tal toda la cantidad de videos y de cosas que la gente subió de sus celulares y grabaciones muy caseras que ellos tuvieron que hacer un artículo especial hablando de esas redes si eso sirve claro que eso sirve nosotros trabajamos también con todos los medios de comunicación alternativos bueno con casi todos los medios de comunicación alternativos que hay en Colombia pero eso siempre cuesta más o sea nunca logramos llegar como llegan los grandes medios a todo el mundo lo hacemos entre nuestro grupo nuestra militancia para que esté mejor informada y todo pero siempre es muy difícil trabajar con periódicos como puede ser el tiempo el espectador o del grupo económico prisa que ahí tiene prácticamente comprado todas las cadenas radiales y de prensa en Colombia es muy difícil ese trabajo allí pero lo intentamos hacer claro es un arma que hay que tener vamos terminando esta entrevista no sé si hay algo que nos quieras comentar algo que se haya quedado no agradecerles poder estar acá siempre es grato visitar Eucalerría siempre es grato venir a Bilbo una ciudad muy bonita y por supuesto estamos aquí para aportarle y apoyar todo lo que sea necesario a la revolución bolivariana eso decirle nada más que nosotros ahí seguimos en lucha el ejemplo de la unidad está siendo bueno esperemos que siga adelante y que esperamos también que los diálogos de paz que se han iniciado con las FARC y estos acercamientos que hay con el ELN puedan también llegar a buen puerto